La red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que es una de las más importantes, cuenta con 2.600 kilómetros y muchos de esos tramos tienen una afluencia circulatoria de más de 100.000 vehículos día, lo cual la idea de la intensidad de tráfico que se produce en muchas de nuestras carreteras. Y eso nos exige ser especialmente cuidadosos, tanto desde el punto de vista de la conservación y del mantenimiento, como de la adopción de medidas de señalización para conseguir que sea una red moderna y al mismo tiempo una red segura, que es lo que pretendemos con el esfuerzo que estamos haciendo aquí. Todo eso nos ha permitido tener unos datos de fiabilidad, de seguridad y de confortabilidad en nuestras carreteras extraordinarios, porque en los últimos diez años la siniestralidad en nuestras carreteras ha bajado un 74%, solamente del año 2011 al 2012 ha bajado un 35%, la mortalidad ha bajado de una manera extraordinaria, Madrid probablemente es una de las regiones que más invierte en seguridad. Hemos incrementado nuestro presupuesto de conservación y mantenimiento en un 50% y además gastamos probablemente más que nadie en la conservación por kilómetro. Creo que son unos 20.000 euros kilómetro, me parece, lo que estamos gastando en seguridad. Por lo tanto, creo que es una demostración más del esfuerzo que estamos haciendo por mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos a la hora de circular por nuestras carreteras.